hola chicas bienvenidas a mi canal gracias por estar aquí espero y se quede en todo el vídeo porque es una manualidad para la decoración de la cocina miren aquí les estoy mostrando el material que vamos a utilizar son tijeras agarraderas letritas de madera que las compré con los chinos el papel tapiz ese que lo compré en parisina súper barato dos tablitas vamos a necesitar dar agua y vamos a necesitar también la cinta para medir una pluma y vamos a necesitar este una tarjeta para poder poner el papel tapiz tengo yo miren es un cartón corte tres cartones que son tres cartones de medida 51 por 71 los estuve pegando están los tres pegados para que vean que es cartón es reciclable ahí le vamos a forrar la vamos a forrar ese cartón lo vamos a forrar del papel tapiz ese papel tapiz lo compré en parisina está súper barato chicas entonces hay varios pero yo escogí ese que más o menos tuviera así como si fueran rayitas como si fuera de madera me dio la impresión esa pero hay muchos colores y bien baratos este la vamos a estar forrando el cartón nos vamos a estar ayudando con la ahí me volteé para que ustedes vean cómo lo hago nos vamos a estar ayudando con la tarjeta o con una espátula puede ser también le vamos a estar jalando de abajo el plástico porque es como papel contact pero ahí le llaman tapiz en la parisina y nos vamos a estar ayudando con una tarjeta o con una espátula para que no nos queden bombitas vamos a forrar por un lado y por el otro también para que nos quede bien forrado ese cartón y no se vea que pues que es de cartón la manualidad puede ser también con una tabla si ustedes tienen pero debe de ser medida 51 por 71 porque esa es la medida de donde lo vamos a poner este ahí pues le estuve cortando el exceso de todo el papel que le que le estuve jalando de abajo para que se me pegara la el tapiz perdón ahí y este y ya lo estuve jalando bien quitándole las burbujitas y todo para poderlo forrar por el otro lado en las orillitas este yo le puse si ustedes ven ahí en el material le puse una cinta transparente que íbamos a ocupar una cinta transparente este es para ponerle a los lados para que esté bien pegado el tapiz y no se nos vaya a despegar miren ahí ya lo estuve forrando si se fijan en las orillitas tiene la cinta plástica pero no se le va a notar mucho porque es transparente yo la usé de esa ancha las maderitas esas que tengo son de 51 centímetro y miden como 4 centímetros esas fajitas las compro en home depot este ya vienen así nada más las corte por 51 centímetro le estuve poniendo dar agua que pueden usar ustedes resistor o incluso la pueden pegar con con el silicón caliente pero yo le quise poner ese resistor para que vean que también con resistor la podemos pegar ya vamos a dejar a que se se seque un poquito mientras se seca vamos a estarle midiendo la mitad que debe de ser 25 y medio 25 y medio y 25 y medio al otro lado yo le estoy poniendo la mitad de la de la fajita para poderle ponerlas a las agarraderas esas agarraderas yo las compré este en en una ferretería también este y ahorita les voy a explicar bien miren ahorita voy a colgar yo tenía las las letritas esas de madera que compré con lo con en una tienda china la compré en una tienda china la cajita creo que me costó 90 pesos pero vienen muchas letras muchas muchas letras entonces yo armé una frase ahí en mi en mi bandeja esa este y las estuve pintando de negro para que resalten ustedes las pueden pintar del color que ustedes gusten estuve primero armando la frase como se veía pero yo decidí que mejor así en arco se veía mejor ahí dice bienvenidos a mi cocina entonces la estuve pegando esas con silicón caliente para que no se le vayan a despegar y poco a poco ya saben y con mucho cuidado porque pues nos podemos quemar ya que armamos las letras si se fijan les voy a dar un tip ya que armamos la frase perdón ya que las acomodamos y eso este cada vez que vayan a pegar una una letra tiene que ser el medio de las que están a los lados para que les quede pareja miren si quito esa yo la nivelo más bien a la mitad de las dos que están a los lados y ya me queda más o menos pareja entonces así le estuve pegando a a toda la la bandeja todas las letras me me encanta la verdad hacer todas este tipo de manualidades porque ahorita van a ver en dónde la vamos a poner a mí me encantó me encantó porque a veces si necesitamos tapar ese espacio este y pues para que se vea bonita la cocina también hay que ponerle adornos así como poder ponemos adornos en diferentes partes del hogar también la cocina pues merece los las decoraciones bonitas verdad puede ser el cual como les dije pueden escoger otro tapiz yo es escogí porque ese me gustó pero ustedes pueden el que ustedes gusten ya pegué todas las las letritas entonces ahora vamos a pasar a pegar las agarraderas estas agarraderas como les explico las compré en una ferretería aquí en culiacán pero las venden también en home depot entonces yo lo que hice fue pegarlas con silicón caliente porque era lo que tenía más allá la mano les puedo dar otra opción pega bien pero se nos puede despegar si las jalamos si la jalamos muy fuerte porque ya va a quedar un poquito pesadita por las tablas pero la pueden pegar también con silicón este silicón de ese para pegar vidrios o con cola loca la pueden pegar también miren también tenía esos cubiertos de madera que los estuve comprando también con los chinos creo que me costaron los dos en 20 pesos están muy baratos y pues como era decoración de la cocina pues no había que ponerle entonces dije bueno le voy a poner esos cubiertos y ya que se los pegué y todo pues después pensé yo en ponerle algún arreglito para navidad alguna noche buena o algo y y pues para que se vea ya de navidad pero ustedes es opcional no de ustedes si le quieren poner y ya después que pase la navidad se la pueden quitar pero mientras pues está decorado entonces a ver vamos a ponerle esos cubiertos ahí más o menos los centramos y ya quedó lista la charola esa que ahorita les voy a decir en dónde la vamos a colocar ya que pegan bien las tablitas y todo pues ya la tenemos lista ahí ya la pueden levantar mira pero todavía falta que pegue un poquito vamos a esperar a que pegue un poquito entonces miren este es el resultado final es una bandeja para ponerse en la estufa de su cocina chicas muchas gracias por estar aquí las personas que no se han suscrito las invito a que se suscriban a mi canal y las personas que ya están suscritas muchas gracias por acompañarme espero les haya gustado mi vídeo le den like y las personas que no están suscritas activen su campanita también para que todas las notificaciones les lleguen muchas gracias por estar aquí y hasta luego gracias y adiós gracias